El día de ayer fui con mi prometida a ver Dune, una película que esperaba casi toda mi vida, y es una joya del arte del cine. Este video contendrá spoiler, así que si no has ido al cine todavía, te recomiendo que guardes este video y lo veas después. Si ya viste la película o no te molestan los spoilers, pues continuemos. El día de hoy analizaremos si pueden existir o no los gusanos de Dune. La historia la centramos en el planeta Arrakis, conocido por los nativos como Fremen, un planeta extraterrestre desértico con unos gusanos gigantescos conocidos como gusanos de arenas. Otros nombres comunes que tienen son Chaijulud, el Hacedor, el Viejo del Desierto, el Viejo Padre de la Eternidad y el Abuelo del Desierto. Si viste la película y te preguntas dónde salieron estos nombres, pues salen en los libros. Sus nombres científicos son Geonemolodium arrakis y Chaijuludata gigantica. Obviamente estos nombres son ficticios, al igual que las criaturas fueron creadas por el creador de Dune. Todos estos increíbles gusanos son gigantescos, con tamaños registrados de 450 metros de largo. O sea, una ballena azul, que es el animal más grande de la Tierra, es solo un 7% del tamaño de uno de estos gusanos. Tiene una actitud depredadora, cuando se encuentran algo lo devoran, incluso si un fremen está dentro de un vehículo o una estructura metálica. Se entierran en la arena y abren su boca para que toda la arena y todo lo que esté dentro de ésta sea devorado. Vamos a analizar primero esto último. ¿Existen animales así? Un buen ejemplo es la hormiga león. A simple vista, pues, ¿qué tiene este animal con un gusano de arena? ¿En qué se parecen? La larva es la específica. La larva de este insecto se esconde en la arena donde captura presas, que caen en un embudo que se genera con esta misma. ¿No te parece acaso similar a la actitud que tienen los gusanos de arena? Pero una larva de hormiga león come otros seres vivos. Literalmente en la película vimos cómo se comía todo un contenedor metálico. Pues la respuesta son unos gusanos reales, las lombrices de tierra, las cuales se ha registrado que son capaces de digerir caucho, plástico, incluso petróleo. Todo esto está resuelto, pero ¿y el tamaño? ¿Podría ser así de grande un animal en la vida real? La ballena azul es el animal más grande de la tierra, y para poder existir necesita esparcir su área en relación a su volumen. A esto sumar que el gasto de energía que necesita es mucho más grande. Por eso la ballena azul come muchas cantidades de comida. Ese es el principal problema de los gusanos de Dune, que la cantidad de comida que consumen en Arrakis no justifica que se desplacen con tanta facilidad. Sería más fácil si fueran como plantas carnívoras estilo Star Wars. Su tamaño sí es proporcional, son gordos y grandes, o sea cumplen con una regla de ley cuadrático cúbica, pero vemos que los humanos de este mundo se mueven de manera normal, por lo que la gravedad de este planeta es similar al de la tierra, entonces es muy poco probable que pudieran ser tan grandes, ya que la gravedad que este planeta ejerce, es la misma gravedad que ejercería la tierra, y no permitiría que crecieran tanto. Pero si de gusanos grandes se trata, el gusano cordón de bota, es el más largo que existe en nuestro planeta tierra, y se han registrado ejemplares de 55 metros de largo. Sí, existen gusanos así de gigantescos, aunque son extremadamente delgados, aún así ya no es tan descabellado quizás pensar en los gusanos de Dune. Música Música Música